¿Qué es el que gastas? Gastas mucho en quedar bien con la gente y tienes un montón de deudas Como número complementario, el 14 ¿Cómo no? ¿El 14? Ya sabía yo que el 14 nos iba a cambiar la suerte Hemos acertado hasta el complementario ¡Hasta el complementario! ¡Es el nuestro! ¡Es el nuestro! ¡Que somos millonarios! ¡Kilonarios! ¡Que no necesitamos reivindicaciones! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Que somos pesetarios! ¡Antoni! ¡Se jodan los ricos! ¡Oye! ¿Qué nos ha tocado la primitiva? ¡Chilonarios! ¡Somos como los marios! ¡Condes del metal! ¡No te digo, Antoni! ¡Antoni! ¡Oye! Aquel que no corre vuela Este ya se ha ido a cobrarla, ¿oyes? ¡Muerzelino! ¡Vaya dejando ahí los paquetes, por favor! ¡Hombre! Siempre lo dije, Nico Permíteme que le dute Un hombre de tutaña Debe el vestido siempre de pescadores algunos ¡No me toquen los ronis! Pues yo creo que parece un pintamonas, ¿no? ¡Calla, Agustín! ¿Puedo, promete, le prometo Que este pagarán nuestras deudas? Tus deudas, Adolfo Tus deudas Es bonito esto, ¿no? Mira, que me sienta bien, ¿no? Me siento a gusto Sí, sí, sí Pobrísimo No, no, no Se va a volver Aunque la mona se vista de este La mona se traiga Pero, ¿qué es todo esto? Hola, José Mario, hola Quería hablar contigo, ¿oyes? Porque, eh, resulta que ahora, pues, voy a comprar el panidón Pero, ¿qué dice este mamarracho? Más respeto, ¿eh? Que han cambiado las tornas y ahora soy yo el que tiene la sartén por el mango Si quieres conservar tu puesto de jefe de personal, pues eso Pero, ¿qué dice? Pues eso, que a reciclarse, ¿oyes? Eso, eso Que se recicle Eso, que se recicle Eso, eso Largo No molestes al futuro jefe Cache sin cuevas Bueno, pues esto hay que celebrarlo por todo lo alto Oyes, a ver, Adolfo Encarga a Sardinas y Sidra para todos Y que no falta de nada, ¿oyes? ¡Me siento! Fantástico Sardinas y Sidra Ay, la casa por la ventana ¿Sardinas y Sidra? Qué ordinaria Se la han descamisado Vamos, a carajo, todos están A carajo, todos perdidos Claro, ¿eh? Muy bonito, Nicolás Ay, con tanto lujo Te vas a llegar a la Skoplovich Aquí está el convite Ah, no, ¿otras tú? Oye, ¿no habrás visto por ahí a la tunica? ¿Qué? ¿Qué si se ha alargado este? ¿Qué toda esta estupidez? Cuidado, ¿eh? Que no sabe con quién está usted hablando, ¿eh? ¿Y tú de qué va disfrazado, Merluzo? Estoy de reciclaje Un buen jefe de personal Debe conocer los pormenores De todos los oficios a su cargo Esto es indignante Eh, tú No me necesitas decir Déjamelo, Merluzo Escucha, muchacho Pues usted de qué Pues que efectivamente Que va a tocar o la primitiva, ¿oyes? Y que voy a comprar el paridor ¿Eh? ¿Comprar el paridor? ¿Tú estás loco? Los votos del consejo Ni se compran ni se venden Él es como el cariño verdadero, baby Tú callas, regaleas Con el dinero se compra todo ¿Eh? Que yo habré sido del metal Pero tú pareces del pueblo, oye Pero tú sabes, Nicolás Que poner a la altura de la competencia europea Un paridor como este Que lleva 40 años cerrado No es labor de un día ¿Y cuánto tiempo crees tú que hace falta, eh? Yo tengo un plan Y necesito resultados contundentes En el año 2000 Pues en el hotel no me interesa, ¿oyes? Que igual para entonces Pues ya me he jubilado Pero debes reconocer Que hoy por hoy En este paridor Soy imprescindible Y el cocinero Es imprescindible Y eso hay que decirlo A mí me parece Que lo único imprescindible Es por solo el dinero Por eso A tu disposición Yo siempre he estado Y estaré A disposición De los intereses De este paridor Bien dicho, jefe Tiene un pico de oro De oro Ascolte, Nicolás ¿Y qué crees, te oyes? Ascolte, él Estoy de acuerdo contigo Y de que aquí hace falta Un cambio de dirección Y siempre La gente de seguridad Hemos sabido Imponerla de disciplina Cortana, sí ¿Y qué quieres ser, director? Pues... ¡Más bajo! Tú me das a mí la dirección Y yo te los cuadro De todos Y los pongo Más de firmes Que un pirulín ¿Qué me decartás? Mi querido amigo Bienvenido Al reino de los escogidos De simplemente yo Que esto es un país De aportes Y buena prueba de ellos Que un pelagato De telacuarto Como usted Puede estar en el mundo De las altas fianzas ¿Y qué quiere este ahora? Largo, largo, largo Largo de aquí Largo de aquí A este miro blanco Lo hemos encontrado Nosotros antes Y a mí No me lo quita nadie Vamos, a mí este No me lo quita nadie Estos me quieren A ver, a ver, a ver ¿Qué queda para un local de castigo? Uy, lo siento, Antony Uy, lo siento, de veras Antony, ¿dónde te habías metido, pues? ¿No sabes que llevo todo el día buscándote? Bueno, anda ¿Y dónde está el boleto? Que ya estaba yo preocupado, ¿eh? Ya estaba yo preocupado No llores, hombre ¿Qué no es tan malo eso de ser rico? Vamos, es incluso bueno Que sí, hombre Me cachéis en cobas Saca el boleto y vamos a cobrarlo, ¿eh? Pero este boleto no está sellado ¿Qué coñas está? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que me entretuve en la asamblea de la hostelería Ay, que lo mato Que lo mato yo a este ¿Eh? Vamos, efectivamente Es que lo voy a matar ahora mismo ¿Qué es lo que me la mato? ¿Qué es lo que me la mato?